Aarón el primer sacerdote de Israel, ese es nuestro tema de nuestra escuela dominical, lección número 4, correspondiente al 22 de septiembre del año 2024, unidad número 1, seguimos estudiando los personajes claves de Éxodo a Deuteronomio. Repitamos una vez más nuestro tema, Aarón el primer sacerdote de Israel, la verdad central dice, Dios aparta y obra a través de personas que le dedican a él su vida. Una vez más todos juntos, la verdad central, Dios aparta y obra a través de personas que le dedican a él su vida. Muy bien, ahora el versículo clave lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 9 versículo 23. Si usted no tiene nuestro material de escuela dominical, puede abrir las sagradas escrituras en el libro de Levítico capítulo 9 versículo 23. Dice en el nombre de las tres divinas personas, Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Qué dice si oramos y le pedimos al Señor su guía, su dirección y su ayuda? Usted ora por mí, yo oro por usted, Señor y Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos tienes, Señor, con vida y con deseos de aprender y crecer en el conocimiento de tu palabra. Te pedimos, Señor Espíritu Santo, que seas tú nuestro maestro. Que nos ilumines, que nos enseñes esas cosas grandes, ocultas y difíciles que nosotros no conocemos. Toma el control de mis labios, Señor, de mi mente. Usa mis labios, Espíritu Santo, como tú quieras usarlo. Y que esta palabra transforme nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas que sean conectados, Señor, a este canal, a esta palabra. No es una casualidad. Tú tienes, Señor, propósitos eternos para cada uno de nosotros. Cúmplelos, por favor, Señor. Y si tienes que corregirnos, con humildad, Señor, aceptamos esa corrección. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta lección de Escuela Dominical está basada en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1 al 5. Y Éxodo, capítulo 32, versículo 1 al 35. También el fundamento lo encontramos en Levítico, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 24 de Levítico. Y la última cita es Números, capítulo 17, versículo 1 al 11. Así que detalladamente, mire, usted puede estudiar o podemos estudiar esta lección con cada uno de estos pasajes. Pero acá, por el tiempo, vamos a enfocarnos en un solo punto. Acá solamente damos un entremés, porque estas lecciones son bastante extensas. Que se necesita por lo menos unas dos horas diarias para estudiar toda la lección. Entonces, quisiera que nos enfocáramos en Aarón. Aarón, hermano de Moisés, es una figura destacada en la Biblia, especialmente en el relato del Éxodo. Aquí, algunas de sus características más sobresalientes y el papel que desempeñó como instrumento de Dios. Pregunta, ¿usted y yo estamos dispuestos a que Dios nos use como sus instrumentos? Si su respuesta es sí, entonces tenemos que comenzar a santificarnos, a consagrarnos a la obra de Dios. Para que sus planes, sus propósitos y su voluntad se cumpla en nosotros. Dios eligió a Aarón como sumo sacerdote. Aarón fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Dios lo eligió para este papel y le dio la responsabilidad de ofrecer sacrificios y liderar el culto en el tabernáculo. Sus descendientes formaron la línea también de los sacerdotes levitas. Aarón también fue un portavoz de Moisés, aunque Moisés fue el líder principal. Durante la liberación de Israel de Egipto, Aarón actuó como su portavoz. Moisés tenía dificultades para hablar, por lo que Dios designó a Aarón. Mire, ya conocemos la historia de todas las excusas que Moisés le dio a Dios. Pero recuérdese, Dios no acepta ni aceptará ninguna excusa de nosotros. Así que Dios designó a Aarón para comunicar los mensajes divinos, tanto a los israelitas como al faraón. También Aarón realizó milagros. Bueno, Dios realizó milagros a través de este varón, Aarón en varias ocasiones. Por ejemplo, fue Aarón quien arrojó la vara que se convirtió en serpiente ante el faraón. Éxodo capítulo 7, versículo 10. Por el tiempo no lo vamos a leer. También tocó el Nilo con su vara, el río Nilo. Lo que provocó que las aguas se convirtieran en sangre. De Éxodo capítulo 7, versículo 19 al versículo 20. También Aarón fue un intercesor y mediador. Aarón, como sumo sacerdote, intercedió por el pueblo de Israel ante Dios. Un ejemplo notable es cuando ayudó a detener una plaga al ofrecer un incienso o al ofrecer incienso en el altar. Números 16, 46 al 50. Usted y yo también somos sacerdotes. Eso dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted ha leído ese versículo donde dice que somos reyes y sacerdotes. Está en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Porque somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, para anunciar las buenas nuevas del evangelio. Así que esto nos interesa a todos entonces. Pero otra característica que vemos en esta lección de Aarón, que es donde nos queremos enfocar porque muchas veces somos buenos para señalar los errores de los demás. Pero porque cree usted que Dios permitió que las debilidades humanas también aparecieran en el canon bíblico para que usted y yo lo tomemos como ejemplo, no para seguir ese ejemplo, sino para evitarlo. Y si estamos ahí, pues para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. También Aarón participó en el pecado de la idolatría del becerro de oro. A pesar de su cercanía con Dios y su rol como líder, Aarón cometió un grave error cuando bajo presión del pueblo permitió. Permitió, escuchemos todos los líderes, pastores y maestros, cuando bajo presión del pueblo, el pueblo te va a presionar, mi estimado pastor, líder, maestro. Permitió este varón, este líder, este sacerdote bajo presión del pueblo y facilitó la creación del becerro de oro durante la ausencia de Moisés en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 32. Así que aunque Aarón fue perdonado, este episodio mostró también sus debilidades humanas. Y este varón también tenía un carácter fuerte de obediencia. A pesar de estos errores, Aarón generalmente mostró obediencia a las instrucciones de Dios. Y eso es lo que a Dios le gusta y le agrada. Ahora, podemos ver también allá al rey David cuando cometió aquel pecado, aquella inmoralidad con Bethsabé. Dios, mire, lo perdonó, pero sufrió las consecuencias. Dios nos perdona, mis amados hermanos y hermanas, pero tenemos que sufrir la consecuencia de nuestro pecado. Entonces, David, mire, Dios lo perdonó, pero su hijo que tuvo, el primer hijo que tuvo con Bethsabé, murió. Pero después, mire, Dios mismo dice que David es conforme a su corazón. Así que no esperemos perfección en nuestros líderes, porque ellos también son seres humanos y van a cometer errores. No crea usted que ya son angelitos elevados a la divinidad. No, tienen también o tenemos también nuestras deficiencias. Y, oiga, lo que pasó con Aarón. Aarón murió antes de que los israelitas entraran a la tierra prometida. Así que no crea usted que Dios no castiga el pecado. Por supuesto que sí. Dios no le permitió a Aarón, mire, entrar a la tierra prometida, porque cometió este pecado de la idolatría. Según números 20, Dios instruyó a Moisés que subiera con Aarón al monte Or, donde Aarón moriría y su hijo Eleazar lo sucedería como sacerdote. Y ahí vemos también cómo Dios lo eligió y lo confirmó como líder, como sacerdote, en números 17, 5 al 8, pero no lo vamos a ver por el tiempo, porque había, mire, algunos líderes negativos hablando mal contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Ahí está ese relato y ahí está qué es lo que significa que la vara de Aarón haya, mire, no solamente echado brotes, sino que también flores y frutos de una vez. ¿Sabe qué significa eso? La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque allá en Galatas capítulo 5, versículo 22, habla de los frutos del Espíritu. Solamente cuando usted y yo nos metemos con el Espíritu Santo, vamos a dar frutos dulces de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, mire, de un día para otro, una noche para otra, Dios confirmó el liderazgo de Aarón cuando su vara, que fue sembrada en el tabernáculo, de una noche a otra, mire, de un día a otro, brotó, dio brotones, dio flores y también dio almendras. Eso está en el versículo 8. Al día siguiente, cuando Moisés entra al tabernáculo, encuentra que la vara de Aarón no solo había echado brotes, sino que flores y producido almendras. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, mis amados hermanos, si no estamos dando fruto, es porque no estamos invitando al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro consolador. Tenemos que invitarle. Así, de esa manera, vamos a comenzar a dar esos frutos dulces, pero primero tenemos que aceptar a Jesucristo. Miren Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ahí están los brotes. La palabra del Señor dice que sí, en el árbol verde hacen todo lo que quieren. Dijo Jesús, me escupen, se burlan de mí, me menosprecian. ¿Qué no harán en el seco que son ustedes? Entonces, necesitamos ese renuevo también en nuestro espíritu, aceptando a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Así que Dios confirma el liderazgo de Aarón de esa manera y cesan las murmuraciones. murmuraciones, mi estimado líder, mi estimado pastor, mi estimado maestro, van a haber murmuraciones contra ti. Contra ti. Pero Dios va a confirmar tu liderazgo. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios confirma nuestro liderazgo para que cesen las murmuraciones el día de hoy? Número uno, a través de las transformaciones o a través de la transformación de la vida de las personas. Un líder espiritual respaldado por Dios a menudo verá frutos visibles en la vida de las personas que lidera. Se lo voy a repetir una vez más. ¿Cómo Dios confirma nuestro liderazgo el día de hoy para que cesen las murmuraciones contra nosotros? Número uno, a través de la transformación de la vida de las personas que lideramos. Vamos a ver esos frutos del Espíritu Santo visibles en esas personas. Número dos, ¿cómo Dios confirma nuestro liderazgo el día de hoy para que cesen las murmuraciones? Número dos, testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las formas más claras en las que Dios confirma el liderazgo de una persona. Un líder lleno del Espíritu Santo demuestra, apunte por favor, sabiduría, amor, humildad y discernimiento de espíritus. La paz, la unidad y el poder del Espíritu en la vida de un líder sirven como testimonio de que su liderazgo está en la línea con la voluntad de Dios. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 13. ¿Cómo Dios hoy confirma nuestro liderazgo para que cesen las murmuraciones? Número tres, con el carácter y fruto del líder. Lo que estamos hablando en 1 Timoteo 3, 1 al 13 y Tito 1, 5 al 9. Se destacan las cualidades que deben tener los líderes. Entonces, en la iglesia debemos de tener carácter de integridad, honestidad, capacidad para enseñar y servir. Son señales claras de que alguien ha sido llamado por Dios. Y usted no es íntegro en sus finanzas, en su relación matrimonial. Usted no es honesto. Usted miente. Usted no tiene capacidad para enseñarse. Le duerme la gente. Y cuando lo ponen a servir, dice que no quiere servir. Entonces, usted debería estar haciendo otra cosa. Y no estar de líder en la iglesia. Número cuatro, como Dios hoy en día confirma nuestro liderazgo. Y para que las murmuraciones cesen. Número cuatro, unidad y paz en la comunidad. Miren, se lo voy a leer nada más porque quisiera entrar acerca de la idolatría. Porque esto es un pecado. Miren, Dios aborrece todos los pecados. Pero este pecado de la idolatría, nos hemos dado cuenta de que a Dios, miren, le repugna más que todos los demás. Unidad y paz en la comunidad. Número cinco, confirmación a través de otros líderes espirituales. Seis, oración y discernimiento. Siete, paciencia y perseverancia ante la oposición. Si usted tiene paciencia y perseverancia ante la oposición, déjeme decirle, mi estimado hermano líder, pastor, maestro, que usted, mire, está siendo confirmado por Dios en su liderazgo, en su ministerio. En la Biblia, Dios confirma el liderazgo a largo plazo, demostrando su respaldo a través de la paciencia y la perseverancia. Y número ocho, resultados visibles en el cumplimiento de la misión. ¿Sabe qué vamos a hacer? Les voy a dejar estas confirmaciones de liderazgo que Dios hace el día de hoy aquí en la cajita de comentarios del video. Ahí lo vamos a dejar. Dios sigue confirmando el liderazgo hoy en día, no sólo a través de milagros visibles, sino mediante la obra del Espíritu Santo, el fruto del carácter, el crecimiento espiritual de la comunidad y el testimonio de otros creyentes. Aunque pueden seguir murmuraciones, Dios respalda a aquellos a quienes ha llamado para servirle en el ministerio, en el liderazgo y con el tiempo, su respaldo se hace evidente a través de los frutos espirituales y la paz en la comunidad. Entremos entonces, aunque sea unos 15 minutos o 20 minutos, acerca de la idolatría. Porque por el pecado de la idolatría, Dios castigaba a su pueblo israelí. Sigue castigando el día de hoy a su pueblo. Y la gente mire, dice, pero ¿por qué no me sale la vida? ¿Por qué coloco un negocio y no prospera? ¿Por qué me despiden del trabajo sólo a mí? ¿Por qué no me pagan los que me deben? ¿Por qué hasta el perro quiere orinarme? Etcétera, etcétera, etcétera. Presto una bicicleta y se me arruinan las manos. Todo eso está bajo juicio. Está bajo la espada de Jehová. ¿Cuál es la razón? Aquí está. Dice que Aarón hizo posible la idolatría. Aarón cede al pueblo. Escuchemos, mis amados hermanos. Esta es la clave para mí. Una de las claves de esta lección. A pesar de los eventos milagrosos que habían presenciado meses antes, el pueblo se quejó del largo tiempo que había Moisés estado en la montaña. Mire, a Dios no le gusta que nos quejemos. La palabra del Señor dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. No importa, mis amados hermanos, si estamos pasando el Niágara en bicicleta. Si estamos pasando, mire, el valle de la sombra y de la muerte. Deberíamos mejor de decirle, Espíritu Santo, enséñame. Enséñame y muéstrame qué es lo que tengo que dejar y ayúdame a dejar las cosas que a ti no te agradan. Entonces se quejaron sin respeto alguno. Uno, exigieron a su sumo sacerdote que les fabricara un Dios. Vea usted, mis amados hermanos, el corazón del idólatra. Primero se queja. Dos, no respeta la autoridad. Tres, son exigentes. El idólatra es exigente para que le fabricara un Dios y luego se involucraran descaradamente en la adoración del ídolo. En la adoración del ídolo. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis amados hermanos, acerca de la idolatría? No crearás ninguna imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, la tierra o debajo de las aguas. Ni los adorarás porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. Ahora, si Jehová no es su Dios, pues adore lo que usted quiera. Pero si Jehová es nuestro Dios y estamos, escuchemos con los cuatro oídos, mis amados hermanos. Si Jehová es nuestro Dios, pero estamos adorando dioses ajenos, mire, el juicio viene para los idólatras. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya se dio cuenta usted? Aquí está el juicio, pero también está la misericordia. Y vea usted, por ejemplo, si un padre es idólatra, esa maldición la va a alcanzar su hijo, su nieto, su bisnieto y su tataranieto. Eso dice el versículo, los versículos, Éxodo 20, 3 al 6. Oiga lo que dice, se lo vuelvo a leer. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Levítico 26.1 no haréis para vosotros ídolos ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Mire, mis amados hermanos, la Biblia está llena de estas advertencias. Éxodo 24. No te inclinarás a imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. Usted me dirá, hermano, pero nosotros no tenemos imágenes. Permítame, ahorita les vamos a hablar un poquito acerca de la idolatría moderna que está metida dentro de las iglesias. Primera Corintios 10.14 Por tanto, amados míos, huir, huir de la idolatría. Mire, cualquier pecado trae el juicio, pero el pecado de la idolatría, mis amados hermanos, que fue donde cayó Israel. Mire, esto no nos permite, este pecado no nos permite entrar a la tierra prometida y disfrutar las bendiciones de Dios. Levítico 19.4 No os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición yo Jehová vuestro Dios. Salmo 16.4 Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Creo que no me escuchó. Por favor, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo sea el que ilumine, mire y revele esta palabra con sus cuatro oídos. Salmo 16.4 Veanlo, las consecuencias, las consecuencias de la idolatría se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. ¿Qué les parece? Primera Corintios 17. No seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vea usted la idolatría de hoy. Hoy en día ¿Cuál es la idolatría mis amados hermanos? La comida. La gente está idolatrando la comida. La palabra del Señor dice que su vientre es su Dios. Solo piensan en comer, no hacen ayuno ni siquiera una vez por semana. Si usted supiera del beneficio del ayuno estuviera ayunando ya hace rato, solo le voy a decir uno. Cuando ayunamos por lo menos unas 22 a 26 horas vea usted que nuestro cuerpo solo cuando ayunamos genera produce células madres. Solo un un beneficio porque hay bastantes. Cuando ayunamos solo cuando ayunamos de 22 a 26 horas nuestro cuerpo produce células madres. Vea usted la gente tiene la comida como su ídolo y que más dice la bebida. La gente mira anda buscando bebidas no anda buscando la palabra de Dios y agradar a Dios no, ni consagrándose anda buscando la comida y la bebida. No ve usted que donde hay comida y bebida hay más gente. ¿Por qué cree usted que cuando en las iglesias hay casamientos o aniversarios es cuando llegan hasta los que no son evangélicos? Porque hay comida y hay bebida gratis y que más dice se levantó a jugar. Vea usted la otra el otro ídolo que la gente tiene el juego el juego mis amados hermanos ahí miren los casinos y en los juegos de billar y en las maquinitas conoce usted las famosas maquinitas será que hay cristianos jugando las maquinitas mis amados hermanos ha visto usted algún pastor algún líder comprando números de lotería para pegarle al gordo en vez de estar agradando a Dios siendo fiel con su diez ofrendas y primicias para que Dios reprenda al devorador ya se dio cuenta que somos buenos para juzgar a los israelitas ah es que ellos se levantaron hicieron un ídolo un becerro de oro pero mire o sea es once dos cuanto más yo los llamaba dice el señor tanto más se alejaban de mí a los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sabomerios salmo ciento treinta y cinco quince que dice salmo ciento treinta y cinco quince acompáñenme los ídolos de las naciones son plata y oro que le parece no tenemos imágenes pero mire si el dinero ocupa el primer lugar en nuestro corazón usted y yo somos idólatras y hoy nos tenemos que arrepentir mis amados hermanos porque vamos a esperar hasta el domingo es posible que su líder o su pastor o su maestro no hable de esto o si habla va a hablar diferente pero acá mire el señor nos da una palabra rema ustedes me conocen y nos conocen acá damos una palabra mire un rema especial de parte de Dios porque este programa nació y viene directamente del corazón de Dios sabe para qué porque Dios nos ha dicho que quiere preparar a su novia para las bodas Dios está interesado en que el vestido de la novia esté esté blanco sin mancha y sin arruga la palabra del señor dice que no tenemos que confiar en las riquezas porque son mire como las águilas que alzan sus alas y se van es cierto Dios nos da mire la oportunidad de hacer las riquezas mis amados hermanos pero mire que que el espíritu de Balaam no se nos ministre que el espíritu de la esposa de Lot no se nos ministre que el espíritu de de Ananías y Zafira mire lo echamos fuera en el nombre de Jesús que sea Dios el que ocupe el primer lugar en nuestras vidas Isaías 45 20 reunir y venir juntados todos los sobrevivientes de entre las naciones no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva mire son completamente ignorantes ignorantes oiga lo que dice primer libro de Samuel 15 23 usted que dice que no tiene imágenes porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación conoce usted personas obstinadas conoce usted personas rebeldes conoce usted personas caprichudas desobedientes conoce conoce usted personas que van a todavía consultar a los brujos a que les lean las cartas del tarot conoce usted personas que compran la prensa y lo primero que buscan es el horóscopo conoce usted personas ha visto usted personas cristianas evangélicas que en su casa en la puerta tienen una herradura tienen un manojo de ajos mire hasta la biblia usan de de imagen de ídolo lo ponen a media sala mire abierta con un vaso de agua en el salmo 91 idolatría que le parece si el diablo sabe más biblia que usted y que yo y no a jesús le enseñó y le dijo y le mostró pues escrito está le decía a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden que tu pie no tropiece en piedra mis amados hermanos nos cuesta obedecer seamos sinceros seamos sinceros mis amados hermanos romanos 1 23 y cambiaron la gloria de dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves cuadrúpedos y reptiles entremos entonces mire estos 5 minutos 5 minutos solo les leo este último primera carta a los corintios 6 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de dios no erréis ni los fornicarios ni los idolatras vea usted por eso les decía al principio mire aquellos que adoraron al becerro de oro no entraron a la tierra prometida mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 6 de la primera carta de corintios a los corintios a los corintios no heredan el reino de los cielos los fornicarios ni los adoros ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones y hay más versículos mire pero el tiempo ya no nos da no nos da entonces entremos directamente a la idolatría moderna que es idolatría entonces es esencialmente cualquier cosa o persona que ocupa el lugar que le corresponde a Dios el primer lugar que le corresponde a Dios en el corazón de los creyentes idolatría moderna número uno idolatría del éxito y el reconocimiento ah es que yo soy el que da más plata aquí me tienen que rendir el mento todos hasta el pastor hasta Dios ah es que yo soy el que canto mejor aquí los jilgueros y los sensonteles se quedan cortos hasta los ángeles me tienen que hacer una invitación por escrito en cierta ocasión mire alguien un líder de la iglesia invitó a un pastor a predicar y este pastor tiene su esposa que es cantante dice ella que cantantes hay en todo el mundo pero Dios anda buscando verdaderos adoradores no cantantes y le dice a este pastor mire lo invitamos a que nos ayude a predicar tal domingo por favor traiga a su esposa y que nos deleite ahí unas dos alabanzas sabe que pasó lo que pasó es que solo apareció el pastor solito y se le preguntó que pasó pastor con su esposa mire no supo el pastor que decir después se enteraron los líderes que como no se le había hecho a ella mire una invitación por escrito personalmente ¿por qué razón? porque la persona que espera esto también espera y lo hace por no solamente el reconocimiento sino por la plata idolatría del éxito y del reconocimiento muchas iglesias y líderes cristianos pueden caer en la trampa de idolatrar el éxito numérico el crecimiento de la membresía la expansión de edificios notoriedades que nosotros tenemos un programa en la televisión en la radio en lugar de enfocarnos en la verdadera fidelidad a Dios y su palabra así que no estemos exaltando mire a los líderes el éxito de los líderes el reconocimiento es cierto mire que debemos de darle honor y honra al que honor y honra merece pero que no se convierta en un ídolo que no ocupe el primer lugar en nuestro corazón idolatría moderna número dos materialismo y prosperidad la teología de la prosperidad es un ejemplo claro de idolatría moderna donde el bienestar material y la riqueza se colocan por encima de la fe y la obediencia a Dios mire Dios está triste con un montón de iglesias y líderes que su Dios es el dinero no les interesa agradar a Dios ni consagrarse ni mucho menos vivir en santidad lo único que les importa es que la gente mire llegue y que llegue más gente y que traigan plata que le parece algunas iglesias predican que la bendición de Dios se mide principalmente por el éxito financiero o material haciendo que el dinero y las posesiones se conviertan en un fin en sí mismo las tradiciones religiosas o formas de culto también pueden ser una idolatría moderna las formas o tradiciones litúrgicas aunque pueden ser útiles a veces se elevan al nivel de idolatría cuando se les da más importancia que a una relación genuina con Dios y a su palabra algunas personas adoran malas tradiciones ritos o estilos de culto que a Dios mismo apertura tres alabanzas cinco coritos ofrenda testimonios predica anuncios despide y antes de que despidan ya muchos están en su casa será es el culto a Dios de verdad mis amados hermanos será que eso es lo que estamos agradando a Dios haciendo eso en las iglesias idolatría moderna éxito ministerial personal algunos líderes o creyentes hacen de su ministerio o dones espirituales un ídolo buscando constantemente reconocimiento y logros en sus áreas de servicio teología y redes sociales tecnología y redes sociales en la era en la era moderna la tecnología y las redes sociales también pueden convertirse en ídolos esto sucede cuando los creyentes dedican más tiempo y atención a las plataformas sociales si usted antes de arrodillarse en la mañana lo que hace es encender su celular déjeme decirle que usted es un idólatra y su ídolo es su celular o las redes sociales esto sucede cuando los creyentes dedican más tiempo y atención a las plataformas sociales buscando aprobaciones o buscando like o buscando seguidores si usted ya se dio cuenta acá mire ni siquiera le decimos que nos dé un like que le dé me gusta que lo comparta que un montón de cosas yo mire gracias a Dios y a la misericordia de Dios no tenemos necesidad de eso si usted quiere lo comparte si no no tenga pena aquí estamos agradando a Dios y eso es lo que queremos no queremos agradar a la gente líder si tú quieres agradar a Dios y a la gente vas a desagradar a Dios porque por lo regular la gente quiere lo que a Dios le desagrada obsesión por la imagen pública o la aprobación de otros en las redes sociales el hacer del entretenimiento digital una prioridad por encima de la devoción espiritual es una idolatría conocimiento teológico e intelectualismo aunque el estudio de la Biblia es vital a algunas personas convierten el reconocimiento intelectual en un ídolo mire yo he visto muchos líderes graduados y sumistas con doctorados y licenciaturas hasta en divinidades que cuando les toca mire dar la palabra ni siquiera oran no necesitan ya de la oración yo digo señor y padre celestial ten misericordia de nosotros porque que somos señor sin ti sin tu poder señor y sin tu ayuda ni una hoja de un árbol se mueve idolatría del conocimiento bíblico sin aplicación práctica mire no le agrada a Dios orgullo espiritual es que yo ya soy veterano a mi el diablo y el pecado me hacen los mandados tenga cuidado tengamos cuidado mis amados hermanos siempre dependemos dependamos de Dios cada milésimo de segundo si usted tiene mire un título una licenciatura un posgrado un doctorado un PDH gracias a Dios pero no confiemos en nuestro intelecto no confiemos mire en esa educación sirve por supuesto que si pero tenemos que depender siempre de nuestro maestro de maestros Jesucristo a través del Espíritu Santo y su palabra la idolatría moderna es sutil pero real dentro de la iglesia puede manifestarse en la forma en que colocamos a personas bienes materiales logros ideologías o tradiciones en el lugar que solo le corresponde a Dios el remedio para esta idolatría es una devoción genuina a Cristo primero arrepentimiento vamos a cambiar nuestra manera de pensar metanoía poniendo siempre a Dios en el centro de nuestras vidas relaciones y prioridades el sacerdocio y todos los detalles que lo rodean fueron ideas de Dios él fue quien ordenó a Aarón para ser el líder espiritual de los israelitas en un sentido todos los creyentes somos real sacerdocio primera de Pedro 2.9 y representamos a Cristo ante un mundo caído en otro sentido los líderes llevamos un peso especial de responsabilidad y autoridad que Dios nos ha designado si usted es un padre de familia usted es un sacerdote también entonces vamos a hacer una lista de las formas en que podemos apoyar activamente a quienes nos han sido ordenados para guiarnos espiritualmente Pablo decía yo tengo derecho a que ustedes me alimenten pero no les exijo ya esto viene de parte de Dios el tiempo se nos terminó y queremos orar mis amados hermanos si usted tiene un pastor vea esta semana como puede honrar a ese pastor a ese líder a ese maestro que Dios está usando para bendecirle y compartirle estos tesoros estas perlas preciosas que tienen valor eterno y que se encuentran en las sagradas escrituras señor y padre celestial gracias por tu palabra tu palabra que viene a tiempo y fuera de tiempo señor ahora reconocemos que te hemos fallado en este punto que quizás señor nuestro trabajo ha sido nuestro ídolo y hemos señor dedicado más tiempo a nuestras labores a nuestras empresas quizás detrás o buscando el dinero poniendo señor quizás nuestro éxito en primer lugar que deberías ocupar tú perdónanos por favor y ayúdanos señor a amarte con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y de esa manera va a ser como una vacuna señor contra la idolatría a depender y a confiar en ti señor como un niño pequeño confía en sus padres en el nombre de jesús si usted no le ha entregado su corazón al señor o le ha dado las espaldas este es un buen día un buen momento una buena hora para que nos pongamos a cuentas con dios porque hoy estamos y mañana no sabemos así que repita después de mí esta oración padre celestial reconozco que te he fallado que soy un pecador una pecadora te pido señor que me perdones acepto a tu hijo jesucristo que murió la cruz del calvario en mi lugar lo acepto como mi único y suficiente salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás y el día que yo cierre mis ojos acá porque tú le has dado permiso a que la muerte me transforme y me lleve señor a tu misma presencia yo quiero abrir esos ojos señor delante de ti en el nombre de jesús ayúdame señor a evitar la idolatría no quiero ser más idolatra en el nombre de jesús amén jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti paz que el señor te bendiga y te proteja que el señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el señor te mire con amor y te conceda la paz si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hemos presentado su programa la escuela dominical gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios la escuela la escuela CC por Antarctica Films Argentina